Hola, estimadas amigas y amigos. Los saludo con el cariño y el respeto de siempre. En un día como hoy, 8 de agosto de 1879, nació en San Miguel Anenecuilco Morelos el general Emiliano Zapata Salazar, conocido como el Caudillo del Sur. Fue un campesino y militar mexicano, comandante del Ejército Libertador del Sur, considerado como uno de los hombres con los ideales más puros y más nobles de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata se identificó con Francisco I. Madero en la lucha por cambiar el régimen de privilegios y corrupción que representaba la dictadura de Porfirio Díaz. Sin embargo, la historia nos narra que esta alianza no duró mucho. El rompimiento formal con el maderismo fue a través del Plan de Ayala del 28 de noviembre de 1911, ante el temor de que la insurrección lo rebasara y porque se dio por satisfecho con la renuncia de Díaz a la presidencia de la República, Madero aceptó negociar con el gobierno porfirista el fin de la Revolución. El Pacto de Ciudad Juárez de mayo de 1911 fue el compromiso entre Madero y el régimen para frenar la guerra y nombrar un gobierno interino encabezado por un connotado porfirista, Francisco León de la Barra, manteniendo intacto el Estado, el Ejército Federal, los poderes legislativo y judicial, el orden jurídico y los poderes estatales y locales. A cambio de la renuncia de Díaz y del vicepresidente Ramón Corral, así como del relevo de algunas gubernaturas que pasarían interinamente a manos de gente de Francisco y Madero, éste se comprometió a desarmar a su ejército y licenciarlo. Poco después, el líder de la Revolución Triunfante cambió el tono de sus pronunciamientos. Había llegado la hora de la reconciliación nacional, de la unidad y de hacer a un lado la violencia y las demandas sociales. El plan de San Luis había que olvidarlo. Madero tuvo éxito en desarmar y desmovilizar a su ejército victorioso y regresar a su casa a sus líderes. El único que no aceptó desarmar a su gente sin condiciones fue Zapata. En su visión, la revolución no se había hecho sólo para quitar a Díaz, sino para que los pueblos recuperaran su tierra, para que se hiciera justicia. Emiliano Zapata y la lucha agraria habían sido traicionados por Francisco y Madero. Se había ganado el poder representado por el presidente, pero no había acabado el régimen de privilegios, corrupción, impunidad y despojo. Así las cosas, Emiliano Zapata, fiel a sus ideales, principios y valores, se mantuvo firme, valiente y congruente con los más pobres y desválidos de este país. Nunca renunció. Resistió hasta el final de su vida, aún en contra de aquellos a quienes ayudó a obtener el poder. En este 143 aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata, como mexicana heredera de las causas de la Revolución Mexicana de 1910 y como senadora de la República del Movimiento de Regeneración Nacional, ratificó mi congruencia y lealtad a mis principios, valores y a mi férrea lucha en favor del cambio de régimen en mi país y en Tlaxcala. Como Emiliano Zapata, estoy consciente que un cambio de régimen no es cambiar a un hombre por otro, sino cambiar los vicios antidemocráticos que perpetúan la pobreza y la ignorancia de las mayorías. Hoy, como ayer, la lucha sigue y Zapata vive, vive. Que viva Emiliano Zapata y que viva la transformación de México. Muchas gracias.